Los mensajeros de Dios de Liceo Machuca Ayúdame, Espíritu Santo Ayúdame, Espíritu Santo Estudios Geovah Music Estudios Geovah Music ¿A dónde iría? ¿A quién iría? Aunque me falte la fuerza Aunque me falte la fe Solamente vengo a ti, Señor Ayúdame Ayúdame, Espíritu Santo Ayúdame, Espíritu Santo Mi fe y fuerza se me agotaron No puedo más vivir sin tu amor Me fue fuerza se me agotaron No puedo más vivir sin tu amor Ayúdame, Espíritu Santo Ayúdame, Espíritu Santo Me fue fuerza se me agotaron No puedo más vivir sin tu amor Me fue fuerza se me agotaron No puedo más vivir sin tu amor No, no puedo más vivir sin tu amor No puedo más vivir sin tu amor Quiero llorar en tus brazos 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 Mi fe y fuerza se me agotaron Mi fe y fuerza se me agotaron No puedo más vivir sin tu amor Aunque te falte ropa y dinero Aunque andes criticado y murmurado Nunca miremos atrás Nunca dejemos de servir a Dios Pastor César Palomino Y programa Radial Voz Celestial Bolíva Perú Sigamos adelante Actuación Música Talento Cristiano Talento Cristiano Y quiero llegar para Ajo Marca, Ayacucho Mi hermano Rubén Quisfe Y tu amada esposa Lourdes Guamá Los González de Dios Del Viseo Machuca